Y con el 12% de las actas computadas, la maestra Delfina va 10 puntos arriba de Alejandra del Moral. Es un final de fotografía. Pues no hay ninguna sorpresa, era lo que ya sabíamos. Ni en Edoméz ni en Coahuila. ¿Pero saben qué? Si es una sorpresa. ¿Qué? Estamos en vivo. ¿En vivo? Estamos en vivo todos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estamos aquí en Chamoco TV y vamos a tener un programa, efectivamente, no con grandes sorpresas, pero sí hay muchas cosas de que platicar. Pero con grandes invitados. ¿Qué grandes invitados? ¿A quién invitaste ahora? Invitamos ni más ni menos que a Álvaro Arreola y a Fabricio Mejía, que ya está en vivo. Ya, 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 ya. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en vivo? ¡Qué puntualidad! ¡Estás en inglés! ¡Estamos vivos! ¡Muy contentos, maestro! ¿Cómo estás? Adelante, adelante, por favor. Véngase para acá. Vamos, por favor. ¿Vas a estar en Averno? Sí. ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Es un gusto estar aquí con Fabricio, que es un viejo conocido del Chamuco, del Averno. Ahí ya es el Alec Baldwin del Chamuco. Así es, el Chabelo. El récord de invitaciones. Y con Álvaro Arreola, que es un experto en el Estado de México, que ha escrito varios libros que son torales para entender lo que ocurre en el Estado de México. Y te quiero preguntar, Álvaro, ¿qué implica el resultado que tenemos hasta ahorita en el Estado de México? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Y qué implica también todo lo que ocurrió en la jornada electoral del día? Sí, sí, es un resultado histórico. Bueno, yo creo que son varias cosas históricas. Yo creo que las elecciones de hoy definen, confirman que el gobierno federal, que encabeza el licenciado antes Manuel López Obrador, en cinco años de ejercicio de poder ejecutivo federal, nos ha enseñado a los mexicanos que en la historia creo que nunca más veremos la intervención del aparato de Estado en un proceso electoral. Hoy se confirmó, tanto en Coahuila como en el Estado de México, que no hay intervención del Ejecutivo Federal, como antaño. No lo hizo en el 19, no lo hizo en el 20, 21, 22, y ahora en el 2023 se confirma esta gran modernidad política de nuestro país. Esto es histórico. En segundo lugar, obviamente, la entidad política y económica más importante del país en los últimos 60 años, deja de estar en manos de un grupo, deja de estar en manos de una organización partidista que languidece, declina, se debilita cada vez más. Evidentemente, en estos últimos cinco años ha dado pasos gigantescos para ello. Sí. Y entonces... Se empeñaron en ir abajo. Pero creo que tanto PRI como PAN. El otro tercero no tiene caso mencionarlo. Bueno, sí. Pobre. Hay que mencionarlo, por lo menos. Entonces, son dos hechos históricos totalmente inéditos en la historia mexicana. Son usos y costumbres, pues. Ojalá se convirtieran en usos y costumbres. De aquí en adelante, no. Y un tercero que abonaría nada más, es el sistema de partidos. Yo creo que esto está pegando radicalmente en que el equipo tradicional, para entender el subsistema partidario mexicano de hace cinco o seis años, dejó de existir. Nunca más hay partidos políticos independientes hasta ahora, autónomos, libres. Hoy son coaliciones. Hoy son alianzas políticas. Negociaciones muy fuertes entre las fuerzas políticas con registro. Y yo creo que es el camino que vamos a ver en los próximos años. Es lo que yo te quería preguntar a ti, Fabricio. Con estos resultados, ¿qué pasa con la alianza opositora? Los resultados son, entre otras cosas, que el PRI va adelante en Coahuila y que Morena va adelante en Coahuila. Que arrasa en Coahuila. Arrasa en Coahuila y Morena va 10 puntos adelante. Y va adelante en el Estado de México. Hasta ahorita. Sí, yo empezaría por lo último que dijo Álvaro, que es la caída de la crisis del sistema de partidos en México viene desde 2018. Lo que pasa es que hemos visto como la larga agonía del sistema de partidos. Imagínate que la alianza opositora es una alianza formada a partir de la invitación a su casa de un empresario que se dice filántropo, activista social, pero que es un empresario que tiene intereses... De izquierda, dice. Dice que es de izquierda, que le condonaban impuestos, que últimamente llamó al sindicato de sus empresas a llamar a votar por Alejandra del Moral mientras se descubría la estafa de Alejandra del Moral en el Estado de México por 5 mil millones de pesos. Hay que decirlo porque los medios no lo dijeron. No lo dijo. Porque estaba la veda electoral. Y esa crisis de partidos que también le toca a Morena, nada más que es el artífice de esa crisis de partidos, toca a la coalición. Y lo que vamos a ver va a ser muy interesante después de este resultado. El Estado de México era la pieza de negociación del PRI con Acción Nacional, para ellos decidir sobre la candidatura presidencial. Habiendo perdido y habiendo hecho todas las barranadas que pudieron, electorales de propaganda, etc., y no ganaron frente a Delfina Gómez, habiendo hecho eso, van a ir a esa negociación con Acción Nacional con una derrota. Y entonces yo quiero ver, con esos 40 candidatos que tienen, donde hay hasta cantantes, cómo le van a hacer para decidir quién tiene la fuerza, hacia Acción Nacional o el PRI, del otro no hablaremos, para decidir la candidatura. Y está el otro factor, que es la llamada sociedad civil de Claudio X. González, que quieren promover a Gustavo de Hoyos de la Copa Armex, o a Álvarez y Casa, que ya no sé si es del PAN. Bueno, él es... En sí mismo él es una ONG. Y entonces... Es un similar. Es un similar, como ustedes han dicho, como los caricaturalistas han dicho. Y entonces, bueno, ahí va... Yo supongo que se fracturaría, no sé qué opinen ustedes, la alianza opositora. O sea, no van a ir juntos. ¿Tú crees que para la presidencial... Yo creo que van a tener muchos problemas para... Es muy probable que no vayan juntos. Mira, se ha dicho aquí que el resultado ya era más o menos previsible, en fin, y sin embargo, sí fue una jornada muy agitada. Sí. Y fue una jornada que revela además cosas que son preocupantes. En Coahuila, en un momento dado, hubo 27 detenidos. Así es. Ya los empezaron a soltar. Y yo estoy convencido... Cuando cerraron las casillas, empezaron a liberarlos. Claro. Y yo estoy... Entre ellos, a dos personajes que eran muy importantes porque eran responsables de Morena para sus distritos, para dos distritos. Pero yo estoy convencido que ahí también hubo una operación de Estado más vieja. Yo me preguntaba, Fis, hace rato que nos vimos, te preguntaba, ¿por qué hacen eso teniendo una ventaja tan grande? Yo creo que por lo mismo que por lo que hicieron la operación de los 5 mil millones de pesos. Porque forman parte de sus usos y costumbres. Porque son las lógicas... Bueno, pero en el Estado de México sí estaban abajo. Sí, pero igual. Si no puedes entender que lo necesiten, pero en Coahuila se me hacía... Pero igual. Absurdo. No, pero yo creo que en Coahuila no se puede evitar por una razón fundamental. Que está en su naturaleza. La cultura política de Coahuila, la naturaleza de la naturaleza, de la clase política profesional de los últimos 60 años en Coahuila, es menesterosa en cuanto a sus conocimientos políticos. Es sanguinaria, protectora de las peores ilegalidades de los años recientes. La familia Moreira se destaca, sobre todo por sus grandes trastocamientos de la legalidad interna, externa. Qué bonito lo dice. La asociación... En fin. Entonces, no hay una sociedad inquieta, tal vez en Monclova, un poco en Torreón, pero Saltillo es una sociedad conservadora. Todavía están esperando que Ramos Arispe despierte para poder hacer algo diferente. Es una sociedad muy tradicional y políticamente muy atrasada, muy conservadora. por eso la historia de Coahuila en los 50 últimos años es una disputa eterna entre PRI y PAN. De ahí que la población en Coahuila igualmente dice, bueno, pues el PRI es el que siempre gana, el PAN era nuestra oposición, pero ahora son aliados y entonces vamos por esto, que no es lo mismo en el Estado de México. En el Estado de México sucede completamente diferente. Hay una sociedad muy crítica, la del Valle de México, una sociedad muy conservadora, la del Valle de Toluca, que es donde el PRI tenía y tiene. Seguramente lo veremos en los próximos datos. Allí en el sur va a levantar con pala muchos votos. Acción Nacional no. Acción Nacional también vive la agonía. Durísima ahí, ¿no? No, en el Estado de México ha sido terrible detener Naucalpa, el Corredor Azul. Pero se convirtieron en políticos totalmente corruptos. En el año 2000... No, que ya eran él. No, pero es que en el año 2000 eran una oposición seria. Se sostenían como autónomos. Es más, todo el mundo decía el PRDI, el Partido de Acción Nacional, están construyendo la transición democrática. Pero ¿cuál? En 2000, que ganaron la mayoría del Congreso, en menos de seis meses, 14 de los diputados panistas se convirtieron ya como hombres ricos... Comprados, sí. Comprados por el gobierno de Montiel en independientes y militantes casi del PRI. No me digas. Entonces, eso... Fíjate, esto se refleja incluso en los sucesos del día de hoy. Sí. Porque vimos una cantidad importante de irregularidades justamente en el Corredor Azul. Es curioso porque lo que nos han dicho es que la policía estatal no se portó mal, pero que las policías municipales del Corredor Azul sí incurrieron en abusos importantes. Y eso hay que también destacarlo. Y hubo otra cosa que me sorprendió muchísimo que fue el PRI usando viejas técnicas pero que no tenían nada que ver con la nueva realidad, que era esta cosa de decir ya empatamos. Ya empatamos, vamos a ganar. Bueno, salir en el primer minuto de las seis de la tarde a decir que Alejandra del Moral que ganó. Ganamos, pero viste lo que sucedió a continuación. Alejandro Moreno Cárdenas, Alito del PRI y Marco Cortés del PAN escoltaron a Alejandra del Moral al hotel y los tres se fueron a Coahuila. Eran estas casas las casas Potemkin. Es una casa de campaña Potemkin, o sea, que es fachada nada más, entre otras muchas fachadas que hemos oído. Fue un triunfo Potemkin. Fue un triunfo Potemkin, el triunfo de fachada. Eso me recuerda cuando salió Corripio Ahumada de El Salvador en el 82. Sí, claro. Una caricatura muy buena que decía más vale que digan a Kiko Ripio que a Kike Ripio. En este caso se salen antes de que les quiten los cinco mil. Claro, porque es eso. Era el anuncio. Porque era una técnica del PRI, del PRI viejo, que era la inevitabilidad de ganar. Nosotros triunfamos siempre, quién sabe cómo, no tenemos electores, vota todo el mundo por nosotros y ahí va. Entonces, quisieron hacer lo mismo en una nueva realidad, de decir, ya empatamos, y vamos a ganar, ¿no? Pero luego además no aceptando ser responsables. Es la primera elección local, es la primera elección federal en donde la candidata o el candidato a la gubernatura del Estado de México no se hace responsable de nada. Claro. De la historia, pues, no, eran otros los culpables, ¿no? Era así como cuando a la triste allá en los años 60 hizo QRR, en donde todos, ciudadanos de Zahualcóyotl, eran los responsables de la miseria, de la marginación. No, no el grupo Atlacomulco que había fraccionado a ciudadanos de Zahualcóyotl, eran los mexicanos, eran los mexicanos, todos los mexicanos éramos responsables de la miseria y de la marginación. Por eso, quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Otro fenómeno de estos días que me llama la atención ha sido el comportamiento de los medios, que por un lado le hacen el vacío a un reportaje que es muy importante y por el otro lado inflan informaciones que no son importantes. Yo creo que estamos justamente viviendo un caso serio de infodemia y sobre eso les quiero decir que el trovador transgénero va a cantar una canción. Se multiplicó. Se multiplicó y formó una sonora. Ah, tiene sonora ahora. Sí. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver al trovador transgénero. No se vayan. Perfume de infodemia Tiene tu nota No tiene ni destellos De ganas de informar Tu prosa es una suma De mentirotas Trascendidos de aquellos Que buscan engañar Tu fuente es una copia De fake news De las redes Tú sabes Que te excedes Pero Vas a cobrar Y está escrita Y está escrita Con calma Y escrita Con dureza Va llena De bajeza No tiene Tundo honor Perfume de infodemia Tiene Tiene tu nota Perfume de infodemia Perfume del ledor La nota Es muy impropia Son cosas Que tú infieres Y bien sabes Que hieres Pero Vas a cobrar Perfume de infodemia Y así vendiste El alma Bendiste Tu pureza No tienes Ya nobleza Y bendiste Tu honor Perfume de infodemia Perfume de infodemia Tiene tu nota Perfume de infodemia Perfume del ledor Y ya estamos aquí De vuelta Después de escuchar Esgañitada Son tus hermanos Todos ellos Sí, la verdad Somos una familia Muy numerosa Se cayó bien El de las tumbas Sí, es el único Que me salió Una disculpa Por si le rompí La televisión Con este Los vidrios De la casa Los vidrios De la casa Oiga, pero estamos De vuelta Y precisamente Este tema De la infodemia ¿Cómo lo vieron Con todas Estas campañas? Yo debo reconocer Que no fue Como la que yo esperaba ¿Eh? La elección Del Estado de México Iba a ser muy puerca Porque era la costumbre Los usos Y costumbres Del Estado de México Era acabar Con la realidad La inventaban Por doquier Y yo creo Que fue apagada Pero si lo intentaron Lo que pasa Es que se van quedando Como que sin Sin asideros Porque ya no controlan O sea, controlan los medios Pero ya no controlan La opinión Entonces El problema Por ejemplo Esto que decíamos De haber sacado La encuesta Esta donde De Massive Caller ¿No? Donde decían Ya está empatado ¿No? Sí Y luego Lo reproducían Pues López Dóriga Los que veíamos aquí Cantando con los hermanos De rape López Dóriga Abrozo Etcétera Reproducían todo eso Pero ya no tenía El efecto Porque la opinión Yo sabía que Las demás encuestas Le daban 18 20 puntos A Delfín Ese fue el nado De los últimos días ¿No? Ya se acercó Incluso la misma Candidata Lo dijo Pero lo que pasó Pero lo que pasó Que me parece muy grave Y me parece que sí Habría que decirlo Es que El reportaje De Teresa Montaño Delgado Que es una investigadora De asuntos Del Estado de México Que le costó La libertad Que la secuestraron Se reconstruyó La historia Porque le robaron Los papeles Reconstruyó todo Esta investigación Que habla de Como el gobierno De Alfredo del Mazo En el Estado de México Siendo secretaria De Desarrollo Social De Desarrollo Social Alejandra del Moral Y Erick Sevilla Y Erick Sevilla El del PRI Ahora El dirigente del PRI En el Estado Hacen una Hacen 40 contratos Fachada Con empresas Que no existen En municipios Alejadísimos del país Entonces van a comprar Esmalte de uñas A Monterrey Unas sillas En Querétaro Productos de limpieza En Tamaulipas Con contratos Infladísimos Con contratos De miles de millones Y llega la reportera Que había sido secuestrada Y saca la foto De donde está La dirección fiscal Y es un edificio En obra negra Medio abandonado Ahí la señora Mari Salió Y dice No, pues yo aquí No, le doy de comer A las gallinas Y entonces Eso Que era tan grave Que es tan grave Lo escondieron Los medios El Universal Milenio Crónica La Razón Todos salieron Con ocho columnas Había una hasta De las orcas salvajes En California Que derriban yates Que derriban yates Y no sé qué O sea Gladys Todo para no decirlo Y Lo que se justificaron Dijeron No, pues es que hay Veda electoral La verdad electoral No les impide Dar información Sobre todo los medios En el caso del Estado de México La particularidad En cuanto a los medios Es de que si son De dos o tres Personajes Empresarios Los Libien Sobre todo Que tienen relaciones En la radio Y en la prensa local Pero que son Pequeños medios O sea Si son poderosos Porque promueven Era Su vida Económica Era a través De la nota Relevante De que había hecho El presidente municipal De Toluca El diputado X El gobernador Sobre todo Y entonces Ahí recuperaban Mucho de la lana Que invertían En los poderos electorales Ahora no Ahora en el proceso Electoral del Estado de México Pues quién se iba a dedicar A invertir Veinte millones Cuando antes Recuperaban Cien o quinientos Claro Ahora era el dinero perdido Claro Era el dinero perdido Los medios Ya no funcionaron Que eso también Te habla De este nuevo PRI De que empezó Con Peña Nieto Que era Como Vamos a robarnos Todo lo que podamos Porque a lo mejor Ya no regresamos Cuando el viejo PRI Era pues Vamos a regresar Entonces La disciplina partidaria Indicaba Róvate poquito No pero Ahora Eran medio indisciplinados Muchos Un PRI Más viejo Más añejo Que sí tenía Otras lógicas Sí, sí, sí Era el presupuesto estatal Sí, claro El PRI El PRI en el Estado de México Como en toda la República Vivía del presupuesto federal Antes que cualquier cosa Era el presupuesto federal Y luego El que a través de los estados Se iba Hacia las candidaturas De Congreso Y de ayuntamientos Porque la del gobernador No, la del gobernador Lo manejaba el PRI Nacional Y el presidente de la República Y es ahí donde el presupuesto Se canalizaba Como esto ya no se puede hacer Entonces tenemos Estas derrotas Evidentes Yo quiero una pregunta En los cuatro minutos Yo quise hablar del caso De Coahuila El caso de Coahuila Me parece muy importante Porque yo estoy convencido De que ahí Sí hubo Una operación Que le facilitó El triunfo al PRI Y que te deja ver Cómo funcionaba el PRI Ante tu espeja ¿Qué opinan ustedes Del caso de la traición de la espeja? ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno Yo creo que eso Es casi un laboratorio De lo que no hay que hacer Es decir Tú tienes A un gobernador Como Riquelme Que lo que hace Es igual que lo ha hecho Muchas veces Moreira Lo hizo también Dividir a la oposición Y entonces tienes Por un lado El candidato de Morena Que sale con una encuesta Que fue aprobada Por todos los demás O precandidatos Incluyendo a Mejía Verdeja Mejía Verdeja Al final dice Yo no No voy con el método Que yo mismo acepté Y se va con el PT Y el verde Se va con el partido local De Lenín Pérez Y entonces tienes Una oposición dividida Frente a un PRI Que está actuando Desde el gobierno del estado Con todo Y que Lo que vimos Es que No necesitando Porque ya tenía Mucha ventaja En las encuestas No necesitando Hacer porquerías Las hizo Encarcelando gente Presionando Amenazando En una idea De que las elecciones Son así La elección Es una demostración De fuerza Pero de veras Literal Ahora lo que también Habría que abonar Un poco Es de que Morena Tiene que Repensar Críticamente Hay candidatos Que no tienen El reconocimiento Como lo han tenido Muchos de los que han ganado Y Guadiana Era el mal candidato Pero no le cuesta Aquí el tema Es el método El método El respeto al partido Sí El respeto al partido Eso es lo que sí falló Completamente Completamente Y seguimos aquí En El Averno En Chamuco TV Y estamos analizando Todavía La elección En el Estado De México Y la elección En Coahuila Con dos invitados De super lujo Que son El politólogo Y experto Álvaro Arreola Experto en Edomex Y Fabricio Mejía Gran analista El decano El decano De los invitados De Chamuco Experto en todo Sí Bueno Es decir ¿Cuáles son las lecciones Más importantes De la elección? Es decir Ya a nivel Concreto A nivel Del cómo Se operó La elección Es decir Los usos Y costumbres Que prevalecen Dentro Del PRI En Coahuila Y en Edomex ¿Cuáles son? Muy disparejo Lo que pasa en Coahuila Yo creo que aquí Lo que habría que valorar Es sobre todo La actitud Ciudadana De los últimos Al menos se confirma Que en los últimos Veinte años La izquierda En el oriente En el Valle de México La sociedad Que vive En el Valle de México Tanto la parte Esta del cordón azul Como toda la Que se conocía Como El cinturón amarillo Y que ahora Es casi todo De morena Es una expresión Que se consolida Pero que demuestra La división territorial De una entidad La entidad Está partida en dos El gran temor De toda su vida De Carlos Juan González De haber dividido Una vez más El territorio mexiquense Se va a cumplir Se va a cumplir O sea No hay más salida Que hacer un Estado del Valle de México Y un Estado de México Con el Valle de Toluca Que no tiene nada Que ver El Valle de Toluca En términos de cultura De ciudadanía De participación Con aquel Valle de México La gente de Iztapaluca No sabe ni dónde Está Villa Victoria Cuando Cualquier gente En Hidalgo Conoce dónde están Los valles de Apame La salida De Hidalgo En fin Yo creo que es una entidad Que está fracturada Está fracturada Por una política De desarrollo Exacto La conurbación La conurbación Y un capitalismo Desbordante Desde los años 60 y 70 Fernando Benítez Escribió un libro Que decía Si no mal recuerdo En viaje al centro De México Que los fraccionamientos Urbanos Y los lotes Y parques Industriales Acabaron O rindieron Más ganancias Que las vacas Que el maíz Que el pulque De muchos De los municipios Del Estado de México Que ahora son Del pan Y de Morel O sea La desmesura empresarial Por fraccionar La especulación Inmobiliaria La especulación Inmobiliaria Pero que fue a lo bestia Arrebatar Confiscar Ejidos ¿No? En los años 60 Se hablaba De los ocho grandes Ejidos de oro Claro Chamapa Jacatán Los remedios Hasta Cauticán Todos fueron Capturados Y quien encabezó Esta captura Fue Carlos Han Como gobernador Y después participaron Muchos más El gobierno Echeverría Entonces se fraccionó Ciudad de Zahualcóyos ¿Se creó? Se creó Ciudad de Zahualcóyos De 1970 74 ¿Y qué tenemos? Es una entidad Totalmente Hecha un caos Y yo creo Que esto Gradualmente Poco a poco Desde que pierde En el oriente Muchos ayuntamientos No los dejó De estar perdiendo En cada elección Irrecuperables Irrecuperables No, súper importante Entonces Sacazonapan Villa de Allende Villa Victoria Que se quedan En el peripso Son pequeñitos Pequenísimos El otro tema Es Coahuila Es Coahuila Porque yo creo Que una manera Que se puede ver También Es Incluso con estos resultados La izquierda Que en Coahuila Pues era inexistente Inexistente Tiene un resultado Un resultado Un resultado Que no es desdeñable Tampoco Yo creo que no era Inexistente Al principio De estas elecciones Es una izquierda No, después de las elecciones No, pero históricamente Históricamente Es una izquierda Más económica Los comités De defensa popular En la laguna Una avena más radical Sí, así es Esa avena existe Si no hubiera habido Esta tradición De verdeja Y todo este desmadre Hubiera tenido oportunidad De ganar Morena Yo creo que no Yo pongo que no Tuviera oportunidad De ganar Pero si hubiera sido Más competitivo Si tú sumas Hubiera competido mejor Sí, claro Hubiera competido mejor Pero además Te voy a decir una cosa Ya no sabremos Ya no podremos saber nunca Que es lo que hubiera pasado Si hubieran ido en unidad Porque lo que sí es cierto Lo que sí es un hecho Es que las encuestas Te decían Que el grueso De la población En Coahuila Quería una alternancia Y yo sí creo Que es un hecho Que este El problema de fondo De Coahuila Es que no hay tradición De la izquierda Es decir En la encuesta interna De Morena Los tres candidatos Que se presentaron Eran tres malos candidatos Para la izquierda Exacto Malos candidatos Para la izquierda No tenían realmente Un perfil de izquierda Guadiana Tiene un perfil De empresario Tiene cosas Que no nos gustan Está por el fracking Es protaurino Todas unas cosas Es un perpetuo El Rosal Se parece a un perpetuo El Rosal No, es No se parece Es Y luego Ojo El que sacó Segundo lugar Es un cuate Que salía del pan Que había salido del pan Hacía dos semanas Y el tercer El tercer lugar Es el de Mejía Verdeja Que no había estado En el Estado Que no había estado En el Estado De hecho No es Y yo te voy a decir una cosa A mí me parecía Y era fan de Ricardo Anaya De Ricardo Anaya Votó Hizo campaña por Ricardo Y a mí me parecía El mejor candidato Pero después de lo que pasó Me parecía el peor Porque el tema de fondo Es que lo que se podía apostar Por lo que se podía apostar En Coahuila Era por un proyecto de partido Y eso implicaba Entre otras cosas Una disciplina Y una lógica Y asumir una postura Tal, tal Pues por lo menos asumir Que el procedimiento En el que tú mismo participaste Pues Y firmaste Y firmaste Si no te favorece Pues lo tienes que respetar Me recordó mucho Estas cosas que pasaron Cuando la selección De consejeros En el INE Que acabó siendo sorteo ¿No? Que una de las Señoras doctoras Del comité ¿No? Luego balconeó Yo no estuve de acuerdo Cómo quedó ¿No? El nuevo INE La integración no me gustó ¿No? La integración no me gustó No me gustó Pues oye Eso es Es una cosa Elemental Digamos Sostener Tu postura En un procedimiento Que tú mismo Estuviste de acuerdo Y creo que a Mejía Verdeja Le pasó eso Claro Creo que le pasó otra cosa Que es que Él Que había estado Todo este tiempo En Acapulco Confió mucho En su Exposición En la mañanera Exactamente Que es también Una idea muy vieja Que ya no aplica Que son estas Campañas Mediáticas ¿No? Así es De querer salir ¿No? Guapos Este Con los gestos Mercado técnicos Que les dicen Y no sé qué Eso ya no funciona Y lo deben de entender Los partidos Y los candidatos Y por otra parte También hay que hacer Una revisión De las empresas Encuestadoras O sea Esto de Massive Collar Fue una cosa Bueno Lo que vimos ahorita Lo que vimos En el Estado de México Con Massive Collar Fue tal cual Estaban mintiendo Sí Claro Pero bueno Pero no es lo mismo Que lo que ocurrió Lo de Mejera Deja También habría que añadirle Una parte negativa En el sentido De que pensó Que la mañanera Era su partido Y que salir Y que salir Con cada ocho días O cada quince días Con el presidente De la república Era la gala Y te da toda la legitimidad Y toda la legitimidad Es una pendejada Total Es una pendejada En el último minuto Obligan O algo pasa Se llega a un acuerdo Con las dirigencias De los partidos No con los candidatos Pero es un desastre Incluso Eso Eso abonó A la cosa ridícula La cosa ridícula Y yo creo que era Un poquito como para Mantener la alianza Para el 2024 Pero ¿Va a sobrevivir Esa alianza Después de esto? Yo creo que Tendría que revisarse Yo creo que Hay cosas que hay que revisar Yo creo que la alianza Se va a mantener Y creo que se tiene Que mantener ¿La necesita Morena? No Pero no es porque Lo necesita el partido Yo creo que Es el bloque Que Es un beneficio electoral Y la necesita el Congreso Y que No Pero que finalmente La sociedad mexicana Vio que está resultando Exitosa No se la cambies No te dividas A un año De la elección presidencial Y te presentas Con candidatos diferentes Eso te va a restar Yo creo que Morena Podría 10, 12 puntos No se puede perder Sí, la gana solo La del 24 Pero Quizás sea más difícil Hacer la alianza Ya en el Congreso Y no hacerla Amarrarla Digamos desde antes De la elección Con estos porcentajes Del acuerdo De alianza Que son bastante Benéficos Para el IPT Súper Benéficos Como los del Estado de México Les dieron el 6 El 6 y el 8 El 8 El 8 era muchísimo En su vida Solo se iban a conseguir eso Pero no está mal No está mal Yo creo que sí Amarras la alianza Que necesitas Para la reforma Constitucional ¿No? En materia eléctrica En materia electoral En materia judicial Y además Yo creo que tienes armas Para ajustarle cuentas A los mismos dos partidos Claro Pero fíjate La elección Al final de cuentas Es esta Si vas en unidad Puedes ganar Si vas fracturado Puedes perder Es seguro que pierdas Pero es parte De lo que Y por eso era tan importante Creo yo Sellar esta alianza De último minuto Con el PT Y con el Verde Por parte de Morena Yo creo que ese fue el intento Es sellar esta alianza Y también esto Yo creo que está hecho Con miras Al 2024 Claro Y lo otro Ahora el tema de fondo Salió mal Porque los candidatos Estuvo mal hecho Con un buen candidato Con otro perfil Cambian las cosas ¿No? Ahora Lo que yo sí veo aquí Es que no estamos viendo Una cosa Que es muy común En los gobiernos del PRI Que es la operación Del PRI En esta fractura Yo estoy convencido De que el Estado De que el gobernador Operó Por lo menos ¿Ustedes qué opinan? ¿Es posible que haya operado Ante el PT Y ante el Verde Para generar Esta fractura? Porque entonces sí Lo que sí se verifica Es que es una traición Y esto lo vamos a ver En un futuro Más o menos próximo Porque yo sí quiero ver Dónde se va a ir a trabajar Mejía Verdeja Justo Yo me sorprendí De que pudo salir a votar Que le pasara nada No estaba protegido Por el gobierno Le pasó a los otros Hubo 27 detenidos Ay, ¿qué le iba a pasar? Pero él no tiene Ningún futuro político Según yo No, sí, ¿cómo no? En Coahuila En Coahuila Con el gobierno De Manolo De Manolo Sí, le van a dar A este Sección de ser impunidad Lo van a hacer Secretario de Pesca O jefe de la policía Del ayuntamiento Jefe de la policía O fiscal O fiscal Fiscal En Monclova Lo que hiciera Porque mira que Les hizo la tarea Les hizo la tarea Sí Pero a ver ¿Ustedes están de acuerdo En que fue una traición? Pero No, bueno Creo que no hay duda de eso Sí, no, no hay duda Y creo que Riquelme Operó Para dividir En una estrategia De tenerla mucho más holgada Sí, claro Que lo que pudo haber sido Si hubiera tenido A la coalición Completa, ¿no? Y vaya Yo no le veo Las capacidades intelectuales Y políticas Para operar Yo los Moreira Yo creo que es Es la lana Y la capacidad Perniciosa Porque fíjate Si tú revisas En esta candidatura Este Efectivamente Ricardo Mejía Verdeja Creció Pero no decreció El PRI Creció a costa A costa El candidato De Guadiana Creció a costa De Guadiana Y esto básicamente Te habla De que si fue una operación Al final de cuentas A quien objetivamente Le sirvió la operación Es al PRI Pero también creció Por la ausencia Del emblema Del pan En la boleta La ausencia Del pan Es muy fuerte O sea En las elecciones De hace seis años La competencia Era Hace el bolse De cara a cara En la boleta No aparece el pan Se fracturan Las otras Entonces el PRI Yo creo que el PRI Tiene Las mismas votaciones Lo vamos a comprobar Al final Que las de hace seis años No más Yo no creo Que haya aumentado La votación Del PRI Decreció la oposición Yo creo Que ahí nada más Decreció la oposición Y el PRI Se mantiene Con una Su cuarto de seguridad Que lo logre Bueno De lo que ya tampoco Pudimos hablar En el programa Era de De los sillazos Claro Un episodio De sillazos Entre el PRD Y el PRI Sí En Toluca Muy importante Oye De lo que tampoco Hemos hablado Es que El discurso Ha sido Y va a ser El PRI ganó una Morena ganó una Empatamos Empataron Hay una diferencia Entre ganar Coahuila Y ganar el Estado O de México ¿Cuántas veces 12 millones 12 millones Contra cuántos De Coahuila 3 2 2 millones Si el año pasado Que perdieron Cuatro gobernaturas De seis Decían que habían ganado Sí Fue increíble Fue increíble Cuando fueron 15 Que perdieron 11 No Pero ganamos 4 Oye A lo mejor Alejandra del Moral Estaba hablando De Coahuila O de la Cuauhtemo Yo sí creo Que el gran derrotado Aquí es el PRI Pero hay otro gran derrotado Que son los consorcios Mediáticos Sí Porque yo sí creo Que aquí hubo una fractura Completa Así Sí 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 O sea Los consorcios Mediáticos Estaban con Alejandra del Moral A todo Bueno A tal grado Que censuraron Los 5 mil millones Del desvío De la estafa De Alejandra del Moral Y hicieron lo imposible Por vendernos La idea Del empate Técnico Mario Maldonado El Universal Sacando un supuesto Informe De ¿Qué? Inteligencia Nacional Donde Inteligencia Nacional Por primera vez en la historia Entregaba algún resultado electoral Al presidente Y decía Empate Una encuesta Que ahí no les importó la veda Para dar a conocer eso La veda no aplicaba No aplicaba Y lo dieron a conocer La veda no aplica Para las fake news No No aplicó Había un montón Todo Si era a favor de Alejandra del Moral Ahí estaba publicado Si era lo de los 5 mil millones Todo el mundo No va a decir Quien es aquí No se puede decir Tuvieron problemas Para publicar Hablar Este Comentar Opinar Opinar En radio y televisión Y eso fue una operación De los propios medios Así es Ahora lo que también Falta un comentario En breve Es Lo que logró aglutinar Horacio Duarte Para la coordinación Del triunfo De Sí Que fue muy importante Un sector muy amplio De priistas De viejo cuño Históricos ¿No? El principal Mauricio Valdés Del lado Ya empujando A Delfina A Delfina Mauricio yo creo que es El experto electoral Vivo Más sobresaliente Que tenía el PRI En el Estado de México ¿No? Él fue el que recuperó En el 90 Al PRI En la derrota Del 88 ¿Pero esa noticia Es buena o mala? No Porque lo desdeñaron En el 92 Lo hicieron un lado Nunca lo hicieron Un candidato A la gobernatura Quería algo No, nada La gente de Chuaifed La gente de De Humberto Benítez Del ir a Mora Lo hizo un lado Entonces Lo arropó Bueno, el otro episodio Fue el que quería ser Candidato del PAN Yendo a España A pedirle permiso A Enrique Peña Nieto ¿Te acuerdas? Sí, el joven Vargas Exacto Vargas Vila ¿No? Sí Entonces Y ya para irnos Y Movimiento Ciudadano Que ni pinto Pues no presentó candidatos De clano No, esa es la autoanulación Del partido Ese sí Digo, para que hagan Un programa Alguien que se anula A sí mismo Suicidio Bueno, ya habían tenido Un suicidio político Cuando quisieron poner A palazuelos De El gobernador De Quintana Roo Totalmente Pero negarse a competir Entonces, señores Devuélvanos el dinero Recurso público Si le estamos dando dinero Es para que compita acá Exactamente Sí Se anula la razón Pues bueno Vamos a seguir viendo Las próximas horas Y los próximos días Pero parece que Así quedó Así quedó Señoras y señores Muchas gracias Muchas gracias Alvaro Muchas gracias Alvaro 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 Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores Otro programón Que va a tener que compartir Analizar Y viralizar Así que ya sabe Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Y recuerde que tenemos Chamuco de junio Cuídense mucho Y nos vemos a la próxima Nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.